¡Hola! ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? ¿Qué más? De Ahatan Time al 100% guía, por cierto, es que es importante lo de mencionar, lo de la guía, es que luego pasan cosas, joe. Pues nada, vamos al siguiente mundito, que es el del número 5, básicamente, porque, como podéis ver, el mundo del jefe, pues no está desbloqueado hasta que no lo haces todos los mundos, básicamente. Me lo he dejado para el final y, sinceramente, casi hubiera sido mejor no dejarlo para el final, pero bueno, quiero decir que podría haberlo hecho bastante antes y aquí, aquí alargando la cosa, ¡Ay, madre mía! Es un mapa muy simple, no hay nada para desbloquear, o sea, vamos a ir bastante al hoyo del meollo, que es lo que importa al fin y a la postre, y poco más, la verdad. ¡Buenos días! ¿Estás lista para cumplir tus obligaciones contractuales? Por supuestísimo, vamos, nací preparada. No soy un insensible, de vez en cuando me meto a los buzones y robo las cartas, luego las reparto a mis secuaces, de esa forma es casi como si alguien se preocupara por ellos. Es que es la polla, tío. Pero nuestro último cartero se ha ido. ¡Puf! ¡Tú tendrás que hacerlo! Hombre, pues me parece correcto, la verdad. Tengo un regalo para la ocasión, aunque necesitas un tipo de sombrero especial para usarse. Espero que lo tengas. Básicamente el del Porsche. Lo que pasa es que ya lo tenemos desde hace rato. Y el sticker, os tiene que sonar por narices, pero vamos, lo tenemos ya comprado desde prácticamente desde el principio porque nos merecía demasiado la pena, ¿vale? Esta insignia es solo de alquiler, la necesito de vuelta antes de que te vayas. Recuerda ponértelo en tu sombrero de velocidad o no hará absolutamente nada. A ver, no tengo problemas en leer textos, pero cuando tengo que leer jajajajaja, se me hace putamente raro, tío. Todos los secuaces que esperan correr tendrán un icono encima suyo. Una vez termines, vuelve aquí y marca la hora, ¿entiendes? Me parece correcto. No me acuerdo dónde está exactamente cada uno... Ah, ya está puesta. Ya está ponida. No me acuerdo de dónde está cada uno de los secuaces, pero bueno. Yo me acuerdo que estaban en un camino bastante recto. Sí, como podéis observar, esto no lo he preparado muy bien. Lo he dicho. Tal cual, camino abajo. ¡Camino abajo! Si es que yo no sé por qué me complico la vida. También os digo que me voy a separar bastante del camino porque me interesa conseguir moneditas. Porque... Esto... La verdad que no tenía yo constancia de que estuviera tan pronto. Yo nunca lo llegué a jugar, ¿vale? Yo cuando jugué la versión de la Hat and Time, era una de las primeras versiones. Sí. Iba a decir, he visto algo rarísimo ahí, claro. ¿No? ¿Un subordinado? Básicamente me refiero al mundo especial del tío este. Que nunca me acuerdo cómo se llama. Yo es que como siempre lo llamo el tío chungo o cosas así. Cada vez tiene un mote distinto, ¿vale? Pero vamos, es que no me acuerdo exactamente si tiene algún nombre en concreto. Pero bueno. Que después de terminar este mundo, se abre básicamente el suyo especial. ¿Y en qué consiste? Pues es en hacer una serie de pruebas en los mismos mundos en los que has partido. Tú has hecho antes y has hecho y has hecho lo que te ha dado la gana. Pero lo que... ¿Pero qué pasa hoy? ¿Pero bueno? ¿Y eso de cerrarme la puerta tremendamente en el hocico? ¿Qué pasa? Yo de verdad que mala leche tiene la gente. Yo es que te juro por Dios que tiene muy mala leche. Toma, señor. Gracias. La verdad que recuerdo que estaban por el alrededor. Poco más se puede decir. De esto, claro. Quiero decir, o sea, tarde o temprano termináramos la cuesto. La tremenda cuesto. ¡Ah! ¡Mira lo que cabrón! Oye, que por cierto, yo recuerdo que había uno que estaba encima de algo. O sea, de una pelota... ¡Coño! Míralo. Si antes lo digo, tío. Es que yo recordaba que había uno subido encima de algo. Digo, pero ¿encima de qué? ¿En dónde? Es la importancia. ¿En dónde? Básicamente ahí. Ahí, muchacho. Ahí. ¡Oye! Y a las 10 entregas... Es que es súper fácil, tío. Muy fácil, la verdad. Relojito que te crió. Yo creía que no se iban a meter la chapa o algo al llegar, pero no. Ni siquiera me ha dicho devuélverme la insignia ni nada. Tremendo hijo de puta. ¿Te imaginas ahí de repente? No me ha dicho nada. Tremendo hijo de puta. Bueno, ahora sí que sí. Podemos acceder básicamente al boss. Al tremendo boss que me encanta, tío. Es que... Bueno, ya lo he dicho un par de veces, pero lo vuelvo a decir. Es que me gusta mucho este mundo. Yo lo siento mucho. De pe a pa me gusta, además. Es que no hay mapa que no me guste. Las cosas claras. Y me parece, como segundo mundo, me parece perfecto, tío. Perfectísimo. En cambio, el primero mundo... Fíjate tú por dónde que me gusta, pero no termina de hacerme click. Como, por ejemplo, incluso batallas de aves me hace click, ¿sabes? Pero el primero mundo no me lo termina haciendo. Aún así me termina gustando, ¿eh? Las cosas, a ver, hay que decirlas. Me termina gustando. Tienen misiones bastante chulas. Aparte tienes lo del Mostachi Gear. Tienes el primer boss, que no está mal. El mafia... El mafia... Mafia, mafia. Por cierto, voy a quitar esta mierda porque... No creo que me vaya a chocar contra absolutamente nada. Pero bueno, es más o menos el kit de combate. Bueno, casi a lo mejor lo de castear más rápido. Pero es que no merece la pena. Espera, niña. ¿Recuerdas cómo el antiguo contrato que consiguió... Ha contratado. Consiguió que su cabeza se desprendiera. Eso fue una coincidencia. No, eso no fue una coincidencia. Se desprendió en el momento que él dejó de serme útil. ¡Oh, no! ¿Y adivina quién más se acaba de volver obsoleta? Así es. ¡Tú! Es que lo oigo y me atonta, tío. Te lo juro. Ahora que esa letrina poseída no me molesta más si todos esos contratos tuyos están completos. No te necesito más por aquí. Sí, porque además soy como un grano en el culo. Y arrampo con todo lo que hay por el camino. Además, no creerás que te iba a dejar que tener todas estas piezas temporales, ¿verdad? Cayeron en mi bosque, niña. Me pertenecen a mí. Lo hace muy bien, ¿eh? Me encanta, tío. Yo es que ya... Yo creo que ya fanguilear por fanguilear, ¿eh? Tampoco te extrañaría. Cuando un mundo ya te parece perfecto, cualquier mierda que tenga el mundo te parece perfecto por dos, ¿sabes? Entonces ya no sabría decir si soy objetivo. Que yo creo que no. Es hora de que veas de que soy capaz, niña. Dile adiós a esa pequeña cabeza tuya. ¡Oh, no! Dios, es que la música y todo. Es que es una pasada. En serio, es una pasada el enfrentamiento. ¡Ay, ay, 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 ay! El fanguile este de mierda. A mí se te cae ya tres miércoles. Vale, vale. Ya lo voy haciendo. Ya lo voy haciendo. El enfrentamiento ya os voy diciendo que es bastante chunguete. Es probable que muráis. Probablemente estás esperando que me vuelva azul. ¿No es así? ¿Por qué porongas iba a querer yo eso? Lo siento, niña. El azul no es mi color. Y creo que eso me hace invencible, ¿eh? ¡Qué mal! ¡Ja, ja, 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 ja! Miente más que habla este cabrón. Y a estas alturas de la película ya te queda claro que miente más que habla. Pero literalmente todo lo que suele salir por su boca es más mentira que otra cosa, ¿sabes? Básicamente nos lo dice para que no terminemos tirándole una botella más adelante a Azul. Porque claro, eso lo haría invencible. Pero ¡wala, wala! E imagínate tú lo que no lo hace invencible. ¡Joder! ¡Dios, el trambólico golpe, tío! Pero si es que cojones. Han caído por todos lados. Como para esquivarlo. Vale, este caía al rato. ¡Ah! Ahora, al rato caía. Sí, simplemente hay que esquivar más o menos en el último momento. ¡Ah, eh! ¡Sencillito! ¡Sencillito! Pero si una vez le apliquemos el tema del agua... Bueno, del colorante azul. Pues luego ya podemos empezar a pegarle mamporrazos como Dios manda. Hasta entonces, pues bueno, no nos queda otra más que esquivar. Y escuchar esta pedazo de canción que es una pasada. Y bueno, esquivar los ataques como buenamente puedas, claro. Vale, vale, vale. Esa ha caído más tarde. Vale. ¡Uh! Ahora sí que sí. ¡Eh! ¡La puta! ¡Joder! Pues yo creía que iba a tardar un poco más en salir. ¡Ahí! Cogemos la puta y se la tiramos en la puta cara. ¡Uh! Está espringadito, ¿eh? Puntito, puntito, puntito. ¿Me acabas de pintar azul con mi propio ataque? ¿A qué? Sí. Siguiente pregunta. Esto no puede contar. ¡Oh, sí! Seguramente no cuenta. ¡Ah! ¿Tú crees? ¿Tú crees que no cuenta? Eso fue suficiente. ¡Hora de morir! ¡Se viene! Ahora viene la hora de las tortas. No, ahora es cuando vienen los golpes. Madre mía. Ese ataque que es como falle es un segundo, un microsegundo. ¡Ay! ¿Me lo como? ¡Dios! ¡Qué gilipollas! ¡Se me ha atascado! ¡Se me ha atascado muy gilipollas! Digo, ya me lo como. Es que me lo como, ¿eh? Es que hay que tener bastante cuidado con ese ataque. ¡Ah! Esto es muy sencillo. Simplemente hay que golpear hacia el lado en el que pestaña. No tiene mucho más misterio, ¿vale? Joder. Creía que no me iba a dejar de incorporarme. ¡Pío puta! Pero bueno, ¿tú qué te has creído? La verdad es que... A ver, ese ataque es más chungo de lo que parece de esquivar, pero como ya le he pillado demasiado el truco... ¡Ay! ¡No me lo como! Va demasiado rápido ese ataque. Joder, aunque el primero siempre me lo termino zampando, ¿eh? Una cosa increíble. ¡Cómo me encanta comerme hostias de boss! Es que es increíble. ¡Eh! ¡Coño! ¡Tú qué pacha! ¡Me quieres muerto! ¡Me quieres morido! Pues va a ser que no me vas a morir, ¿eh? Sería bastante difícil que me mataras a partir de ahora, la verdad. Porque principalmente te puedo tanquear, aunque la cagara mucho. ¡Eh! La primera siempre en la frente, ¿eh? Vale, la siguiente. ¡Ay! ¡Bumba! Y ya estaría, chavales. ¡Easy peasy! Sí, hay que decir que el de pinga es bastante más difícil. El de groups es bastante más... Digi groups es bastante más difícil. ¡Me siento tan débil! ¡Uf! Pues hombre, la oportunidad de darte ahora con el paraguas. ¡Por favor! ¡Ten piedad! ¿Y si no quiero? Bueno, la verdad es que no me importaría darte... Con la puntita. ¡Por favor! ¡Toma asiento! Es que no captamos las indirectas, de verdad. Todas estas piezas temporales cayeron en mi bosque. ¡Son mi propiedad! Yo creo que no. Puedes hacer lo que te salga de los huevos, pero yo creo que no. Así que hagamos un trato, señorita. Tú te largas de mi bosque y nunca nos volvemos a ver. ¿Cómo suena eso como un trato? ¡Pues como el culo! No me largo de aquí sin mis relojitos. Fíjate lo que te digo. ¿Tota para que lo coja mostache y lo rompa? ¿No te agrada? ¡Qué mal! Tú no eliges aquí. ¿Cómo? ¿Quién acaba de comer polla ahora mismo? ¡Mira! Incluso lo haré más fácil para ti. Ahora viene lo del contrato que mola un montón, tío. Esto está chulísimo. Ahora lo único que queda es que lo firmes. Sí, sí, sí. Espérate, que te lo voy a firmar. De mi puño y letra, ¿eh? Tú tranquilo, que te lo firmo. Es que esto... ¿Qué tenía que darle? ¡Ah, coño! ¡Hala, eh! Ahí. Hacemos como que medio firmamos. Y bueno, vamos a modificar un poco el contrato, ¿vale? ¡Hala! Esto tampoco me parece bien. Esto tampoco. Toma ya. Caritas por aquí. Ahí lo mejoró de la última parte. Somos los mejores amigos. Sin rencores, ¿eh? Es que si no lo ves como funcionan los contratos, ¿verdad? Ya, pero oye. Ya que tú te tomas tantas libertades para yo también. Te estoy dando una oportunidad para salir, niña. No hay trampas ni traiciones esta vez. Pues aún así, es que tiene toda pinta de que puede haber alguna, ¿verdad? ¿Qué tal si te devuelvo tu alma? ¿Eso ahora que te vayas? Bueno, va. El alma es una cosa. Los relojitos ya es otra. Me tiene miedo, ¿eh? Me tiene pánico. Recuperaste tu alma, te sientes aliviada, energizada y solo... Y solo la cantidad normal de vacía. Ay, Dios, no me acordaba de eso. ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Por qué no dices nada? Es mejor no decir nada, teniendo en cuenta que no diciéndote nada te estás haciendo mierda encima. Eres todo un personaje, ¿no? Y una negociante difícil. Literalmente no estoy diciendo nada. Literalmente. Bien. Endulzaré el trato para ti. ¿Por qué no te queda otra, pinpollo? Ahí estamos. El relojito que me faltaba. Por eso te digo, yo sin alma me puedo ir, pero sin mi relojito... Aquí tenés mi última pieza temporal. Si continúo viéndote por mi bosque tras esto, estaré muy decepcionado. Sí, que ahora literalmente puedes... Creo que te lo encontrabas en el primer capítulo. Te vas en el primer capítulo, te vas al tronco y te lo encuentras. Y se siente realmente muy decepcionado de que estés otra vez por el bosque. A ver, sin más, es curioso, ¿vale? Si lo queréis hacer... Pero el tío, la verdad que dice... Pero vamos a ver una cosa, tía. ¿Pero qué haces tú por aquí? Mi arma, ¿qué haces tú por aquí? Y el intruso, que esto es lo importante, lo que os digo. Lo que no llegue a jugar nunca. O al menos yo cuando jugué la primera versión, yo no recuerdo esto. ¡Oh, qué puto juro, tío! O a lo mejor lo llegué a tener, pero me dio pereza y no lo llegué a hacer. Porque no lo recuerdo, ¿eh? Es un buen lugar el que tienes aquí, pequeña. ¿Qué pasa? Aún vivita y coleando, ya veo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima no poner en el contrato que no te metieras en mi puto barco! ¿Qué tal si solo tenemos con un pequeño trato? ¡Te daré algo! ¿Haces algunos nuevos contratos para mí y te recompensaré generosamente? Si sobrevives, claro. Sí, ahí está lo chungo. ¡Madre de Dios! Son difíciles, ¿eh? Tengo este pequeño mapa para ti. Notarás que he marcado solo un contrato por ahora. Tendrás que completarlo antes de desbloquear el resto. Verificando y balanceando, ya sabes. Me parece correcto. Joder, y son los primeros mapas y yo me he cagado encima. Y ten cuidado, niña. Estos no son tus típicos contratos diarios promedio. Estos son contratos avanzados. Pero sí que mola bastante porque nos dan una skin nada más empezar que está muy chula, tío. No queremos que mueras en el trabajo, ¿verdad? Joder, puta. Y bueno, básicamente el mapa mundi, como podéis observar. Y este es el único mapa que podemos hacer de momento. En el que, bueno, hay que hacer básicamente eso. Y los retos están ocultos. No sé si se pueden hacer a la vez que se puede hacer el mapa. No me extrañaría que se pudiese hacer todo a la vez si sabes lo que tienes que hacer como secundarias. No me extrañaría. Pero bueno, simplemente hay que completar el mapa y no morir en el proceso. Y esto te dicen exactamente lo mismo. O sea, que vamos a pasar muy fuerte y muy duro de ello, sinceramente. O sea, es exactamente lo mismo el mapa del capítulo 5. Con la diferencia de que ahora, al cabo de un rato, concentras un calor en tu cuerpo y te mueres de una insolación. Tío, me pasó exactamente lo mismo la otra vez y me ha vuelto a pasar exactamente lo mismo. Claro, es que mi cabeza dice, está más abajo, porque literalmente los grifos están cambiados, ¿vale? Y literalmente está como más abajo. Oye, ¿me lo podré tanquear? Hombre, antes pude tanqueármelo. Uy, creí que iba a saltar como el orto, ¿eh? También te digo. ¡Venga, hombre! ¡Déjate pegar! No, es que al final voy a morir, ya verás. ¡Que me muero! ¡Que me muero de una insolación! ¡Uli! Este grifo es exactamente igual que en el primer mapa, ¿no? A ver, para que estén los grifos exactamente igual de ponidos que en el mapa original. Te juro que ahora mismo me reventaría la cabeza, porque hay grifos que digo, sí, me parece que este sí que estaba así, pero hay otros que te juro, por Dios, que yo no los recuerdo así, ¿eh? Están un poco cambiados. Están un poco complicados. Joder, cuando salen los saltitos así tan justos, tío, es una puñetera maravilla. Y a ver, el último estaba... ¿Puedo subir por aquí? Vale, me permite. Más que nada, porque si no, habríamos tenido un... No tampoco un serio problema, pero habríamos estado aquí perdiendo el tiempo que no veas. Porque al final estoy viendo que voy a cortar alguna que otra cosita de este mapa, porque es exactamente lo mismo. Entonces, para ver exactamente lo mismo, va a ser como que un poco... no hace falta. ¿Por qué preguntaréis? Porque en la siguiente tengo que hacer una ruta. Porque los retos que hay que hacerlo es no enfiarte más de dos veces y que no te llegue a pegar la insolación en ningún momento. Y eso incluye que tampoco tocar la lava y todo el rollo. Entonces, en ese momento ya sí que veremos el gameplay por completo, porque tengo que hacer una ruta pacifista. ¡Para arriba, Bushasu! Muy fácil. O sea, a ver, completar el mapa en sí es fácil. El problema viene con los retos. Los retos son el... Ah, que tengo que abrir directamente esto. Ah. No me acuerdo, vale. Pero vale. Los retos, los bonus, son en realidad el problema. Y el problema gordo, además. Pero bueno, no pasa nada. Lo haremos todo a continuación. No problem, no problem. Vale, pues como podéis ver, ahora nos pone. No te pongas demasiado caliente. Y no te infríes más de dos veces. ¡Ah! ¡Nos han dado ya el equipo! ¡Ah! Pues mira, de fucking madre. Luego os lo enseño, ¿vale? Más que nada nos vamos a centrar a única y exclusivamente en el mapa, porque el tiempo corre, principalmente. No pueden ir enseñando cosas. Y esas cosas, madre mía, es que no puedo enseñaros nada. A ver, el mapa es bastante difícil, así que es inevitable que termine muriendo como... como mala pecora que soy. ¡Pilis, plas! Madre mía del amor hermoso. Yo no sé cuántas veces voy muriendo ya. O sea, ya he perdido la cuenta. A ver, ha sido una cuanta, ¿no? Pero... Es que, tío, tengo una suerte yo cayéndome en la lava, que es una cosa increíble. También te puedo decir que... Claro, yo pensé en un principio la ruta así. También me acabo de dar cuenta que, claro, es bastante peligrosa en ciertos puntitos. Pero quieres subir, por el amor de Dios. No me la líes, ¿eh? No me la líes. No la tengamos, ¿eh? No la tengamos. Que de las caídas tontas también estoy un poco hasta los huevos ya, ¿eh? Que sí, que tío, yo he sido mirado por un tuerto, te lo digo en serio, ¿eh? Las caídas tontas tienen hasta cierto punto gracia. Pero, chico, cuando intentas hacer una ruta pacifista e intentas no cabrearte en el proceso, no mola. Que, por cierto, más vale que vaya a enfriarme de una santísima vez, porque al final... Bueno, como siempre suena antes la alarma... Bueno, es que ya lo he dicho ya varias veces. O sea, la advertencia más clara que tenéis de que os va a pegar una tremenda insolación es con el tema de la advertencia. Con la alarma que suelta. No sé, empieza a sonar una musiquita que básicamente ya te está diciendo que... De aquí a un minuto te vas a morir, compañero. Arreglateras como quieras, pero vienen los problemas. Y entonces tú ya haces ya lo que quieres, básicamente. Si quieres sigues pa'lante, jodes el bonus o procedes a mojarte los pies. Como tú quieras. Compañero, figura mastodonte. Me he tenido que tirar pa'lante o estaba muerto, ¿eh? Estaba muerto. Bueno, muerto tampoco es la de estos, porque tampoco te habrías muerto. Pero vamos, que sí, que me habría quemado los pies principalmente. Me da tiempo, ¿no? ¿Me da tiempo a hacer a más o voy a tener serios problemas? Es que me voy a remojar antes los pies porque no me fío, sinceramente. Más que nada porque luego desde la última tubería para subir hasta la parte de arriba es tremendamente sencillo. No nos hace falta mucho tiempo, ¿sabes? Pero ahora mismo, como empezará a sonar la música y tal, no sé yo si me daría tiempo. Así que vamos a tomar una pequeña desviación. Es que lo he hecho un poco mal, ¿eh? Me ha cascado mucho por ahí. Es que antes hice todo del tirón, ¿eh? Sin enfriarme ni siquiera la segunda vez. Bueno, es más de dos veces. O sea, a partir de la tercera vez es cuando ya falláis. ¿Vale? O sea, es a ti y yo. El caso es que me dejo como último este grifo porque justamente al lado hay una trampilla en la que literalmente subes a la parte de arriba. Y justo detrás. O sea, es que es una maravilla. ¿Veis? Es una cosa maravillosa, tío. Entonces, quieras o no quieras, aquí te ahorras bastante tiempo. Mucho tiempo, a decir verdad. El único problema es que tienes que tocar bastantes zonas donde hay lava y, bueno, las caídas inminentes, pues las carga principalmente el diablo. Ni más ni menos. A la puta primera. No ha sido a la puta primera, pero bueno, a la primera. Pero vamos, si me ha costado este no quiero pensar el siguiente. El siguiente sí que me estaba cagando yo en la madre de alguien. Es que va muy justo, tío. Y tengo entendido que lo han nerfeado, ¿eh? Tengo entendido que lo nerfearon. Joder, menos mal. Menos mal. Eso sí, tomaremos... De vez en cuando volveremos aquí y haremos estos mapitas, ¿vale? Pero haremos más principal que esto, ¿vale? Lo que pasa es que ahora como lo tenemos desbloqueado, pues me apetece. La skin, tío, qué guapa. Oye, señora cámara. Hace el favor, tío. Es que ya no sé ni cuánto darle al puñetero la puñetera rueda. Es una pasada la skin, tío. Está muy chula. Está muy chula, tío. Lo que pasa es que, claro, que prefiero la skin o los colores. Bueno, ya iremos variando según, ¿vale? Ah, es verdad. Esto también se me desbloquea ahora. Bueno, no tiene mucho misterio. Simplemente se va haciendo según vas avanzando. Entonces esto sencillamente te olvidas de ello. Ni más ni menos, ¿vale? Pero es conveniente tenerlo, principalmente. Pero, ¿por qué me sale para afuera, señor? Ahí las tenemos las tres misiones. Que os digo, una de ellas la podemos hacer en la siguiente. Pero lo demás es que hay que matar 12 enemigos distintos. O sea, es... Bueno, ya ha pasado mañana si eso se hace, ¿sabes? Así que volviste del espacio exterior. Este mapa es complicadete. Primero nos vamos a centrar en completar el tema de los ovnis y en completar el mapa. Creía que no iba a salir, ¿ve? Esto básicamente es un antiestrés. También es un asistente, ¿vale? En caso de que se te complique mucho alguna proeza, puedes pagar y... Y te ayuda bastante, sinceramente. Pues, tío, no sabía que me iba a salir. Es que, no sé, no he muerto más que un par de veces. Por eso me ha, no sé, me ha sorprendido. Pero la respuesta es no. O sea, no, 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 no. Yo no quiero hacérmelo más fácil. O sea, yo lo quiero... A ver, tampoco quiero complicarme demasiado la existencia. Pero, chicos, si hay que complicársela, pues es lo que toca. Ay, Dios mío. Dios mío, es que es la parte de las bolas de demolición. Lo digo en serio, ¿eh? Bueno, es que esto timearlo es difícil de pelotas. Más que nada, para que no me desgasten antes de llegar ahí. A ser posible llegar con la máxima posibilidad de vida posible, ¿sabes? ¿Qué cojones he dicho yo ahí? Llegar con la mayor cantidad de vida posible. Eso es lo que quería decir. Ay, mi madre. Es que llevo ya mucho rato aquí con la tontería, ¿eh? Es que esto ya está siendo loco. Y está siendo la parte normal, la parte fácil. ¿Sabes? Espérate la de Spearbound. Porque, bueno, a lo mejor... Sí. Hay que decir que los ovnis es que me están desgastando demasiado. Entonces, he llegado a las bolas de demolición y la termino liando. También es que recuerdo cuando vas corriendo y te metes rollo súper rápido. Sí, además, debo decir que está como timeado. Está timeado de tal forma para que cuando justo te metes como en el segundo 23, 24... Cuando vas corriendo, más o menos, ese es el tiempo en el que lo haces, ¿vale? Es como que cuando llegas justamente aquí, si sigues corriendo más o menos en línea recta, es como que las bolas no te llegan, no te pegan, ¿sabes? Entonces, claro, timearlo ahora de la forma distinta me está volando la cabeza, tío. Vale. Y es que tenías que darme dos hostias. Putamente, ¿en serio tenías que darme dos hostias? Te lo juro, eh. Tengo un retraso palpable con lo de las bolas. Es una cosa increíble. ¡Ay, Dios! ¡Uy! Porque se me ha agarrado en el borde. ¿Pero por qué me sales mal ahora? ¡Uy! No me han mandado volando y no me lo puedo creer, tío. Yo es que... ¡Uy, uy, 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 uy! Te lo juro, de verdad. Os juro, por Dios, que yo eso lo hago mucho mejor. Mira, ya hemos hecho lo de los cinco mafiosos. ¡Hala! Ni pa' ti ni pa' mí. Básicamente es matarlo sin recibir daño. No tiene mucho misterio. El tema es que lo muy... Es que lo que os digo, me desgasto yo solo, tío. También os digo una cosa. El ir juntando el querer e ir haciendo todo a la vez. Debo de admitir que me ha desgastado bastante en las anteriores veces. Pero bueno. Hemos pasado el triángulo de las bermudas. A partir de aquí ahora es tremendamente sencillo. Bueno, dentro de lo que puede ser tremendamente sencillo esto, ¿vale? Porque, seamos sinceros, estos saltos no son fáciles. Oye, espérate luego que tengo que hacer saltos de fe directamente hacia el otro lado. ¡Ja, ja, ja! Me voy a cagar en los pantalones. Me voy a cagar en los... ¡Venga, tío! ¡No muérete, por el amor de Satán y Santo Cristo! ¡Joder, en serio, tío! ¡Mira! ¡A mamarla ya, hombre! Y nos metemos directamente en el mapita. Que ya alcancé... Claro, es que estáis viendo aquí, de repente, un corte de la leche. Es que llegué hasta el final y se me olvidó uno de los ovnis. No sabía dónde estaba. No lo veía. No preguntéis, la verdad. Es lo que pasa cuando no preparas lo suficientemente bien las cosas. Es que tampoco he querido probar... O sea, prepararlo bien. Porque como eran retos... O sea, son más retos que otras cosas... Y luego me he dado de bruces con él, la verdad. Ahí está, que tenemos uno de los tres. Pero lo de los cuervos agresivos es más adelante. Y lo de matar enemigos, por lo que os digo. O sea, tienen que salir. Y esto de las moneditas es verdad. ¡Hostia! Pues me hace falta el mapa. Guau, pues tengo que tener... Sí, tengo que tener pons de... Pero de sobra. Porque me he atascado ahí un buen rato cogiendo. Para la buchaca. Nunca está de más también tenerlo, ¿eh? Me facilitaría mucho también la misión. Es que el problema... Las bolas... Es que ¿quién me iba a decir a mí que las bolas iban a ser el menor de mis problemas en el mapa, tío? Te lo puto juro de verdad. Ay, es que... Es que el tiempo está muy justo, tío. Está demasiado justo. Y como cometas un error, pues ya te toca reiniciar. Eso para empezar. Vale, esto... Sí, más o menos en el 23. Vale. Porque es que literalmente es... Es llegar al segundo 23 a esto y es que se hace súper sencillo, tío. Porque es seguir en línea recta. Solo tengo que temear bien los saltitos. Y ya está. Joder. Y es tremendamente sencillo. El problema, claro, está ahora con el tema de los cohetes y esta zona, tío. Es que... Es que está muy difícil, tío. Y no comerte un cohete en el camino... Joder. Eso sí que es un milagro. Vale, bien. Sí, aquí me voy a agarrar directamente. La verdad que sudo. Ahí he perdido tiempo por narices. La he liado. No me jodas que la he liado, tío. Que me ha salido súper bien. ¡Ay! 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 Mira, yo me doy con un cantico los dientes, eh. También te lo digo. ¡Madre de Dios! O sea, pero si la he cagado más que anterior veces. ¿Cómo es posible que haya llegado y las otras no? ¿En qué segundo he acortado tanto, eh? He achicado tanto el tiempo. Te lo juro, eh. Espero por Dios que no haya más contrarrelojes. Porque son, con diferencia, lo peor, eh, del puñetero mundo. Como mola la máscara, tío. Es que me flipa. Lo de la skin esta... El concepto de la skin me flipa, tío. Bueno, chavales, corto aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Uy! Que me muero. ¡Chao!